último ya. Morena no irá al debate. El día de ayer confirma de parte de Morena que no van a acudir al debate que se estaba por realizar el día de hoy. Hablamos del debate en Guanajuato, este estado verdaderamente conflictivo para Acción Nacional y un estado que están intentando, Morena, con gran trabajo, poder cepillar al señor, bueno, asinúe, está avanzando el juicio político, no sé si vaya a dar tiempo, ya estamos casi casi pisando los tiempos para el relevo, pero lo que sí es cierto es que se espera un cambio de gobierno ya. Es un estado donde también hay un fiscal que lleva más de una década con resultados verdaderamente miserables, malos a rabiar. Hemos visto el gobierno de Sinué, uno de los gobiernos o el gobierno más peligroso de todo el país, a pesar de que todos se quieran centrar en lo que pasa en la Ciudad de México, en lo que pasa en Guerrero, sigue siendo Guanajuato la base de la violencia en nuestro país. Es el narcoestado más peligroso de la actualidad y por eso también el día de ayer asegura la candidata morenista a Guanajuato que ella no se iba a prestar a esto y que no iba a ir al debate. Un debate que precisamente no iba a ser organizado por el órgano electoral, sino que iba a ser un debate organizado por el sector empresarial, es decir, por los amigos de Claudio, los amigos de Sinué y también de estos empresarios, estos narcos disfrazados de empresarios. Vamos a verlo. Cancela su participación a pocas horas del debate la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Dice la candidata Alma Alcaraz señala que la conferencia patronal de la República, la Coparmex, modificó la dinámica del debate, es decir, le querían cambiar el formato de la última a última hora. Desgraciadamente la organización a última hora rompieron la equidad, pusieron el servicio al debate de la candidata del PRIAN y no voy a participar. Alcaraz agregó que el gobierno del estado tuvo la injerencia, es decir, Sinué, sé que las presiones para convertir el debate en un evento de campaña han sido fuertes. Soy muy consistente de la injerencia que tiene el gobierno consciente, perdón, de la injerencia que tiene el gobierno del estado en este formato. Agregó que los empresarios tienen años haciendo negocios en lo oscurito. Tómala. Finalmente retó a la candidata Livia Denise García a debatir una vez por semana. La Coparmex no emitió declaraciones al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata morenista. Amigas y amigos, desde el primer minuto confirmé mi asistencia al debate organizado por la Coparmex. Solo pedí como condición imparcialidad de los organizadores, piso parejo para las tres candidatas. Siempre confié en el compromiso de los organizadores con la equidad. Desgraciadamente, ayer, a última hora, en el último minuto, la organización traicionó su palabra y cambió el formato. Rompieron con la equidad y pusieron el debate al servicio de la campaña de la candidata del PREA. Por eso, por eso no voy a participar en un debate que está hecho a modo. Soy consciente de que no es culpa de los organizadores, ni de los empresarios honestos que forman parte de la Coparmex, mucho menos de las y los guanajuatenses que no van a poder presenciar un debate imparcial. Sé que las presiones para convertir el debate en un evento de campaña de la candidata del PRIAN han sido muchas y muy fuertes. Soy muy consciente de la injerencia que tiene el gobierno del Estado en este cambio de formato. La élite empresarial lleva años, años haciendo negocios en lo oscurito con el gobierno del Estado. Creen que Guanajuato es un negocio, se han olvidado del pueblo, por eso hacen y deshacen a su antojo, no saben jugar limpio, sin hacer trampas, sin caer en actos de corrupción. No van a contar conmigo y no me voy a prestar a su juego. Y le pido a Lidia Denisse que debatamos, que tengamos un debate cada semana con cada uno de los temas que le urgen al Estado a debatir, pero que lo hagamos en un terreno imparcial, en un terreno objetivo, como el Instituto Estatal Electoral. La democracia, la democracia lo necesita, los ciudadanos lo merecen. Y es que Sinue está verdaderamente preocupado. Ha sido cuestionado a rabiar por la ciudadanía. Y bueno, las encuestas, a pesar de que, bueno, yo he visto algunas de ellas y todavía apuntan a que, ¿cómo se llama? Guanajuato, todavía está en una pequeña mayoría, ahorita le vamos a poner la encuesta, un segundo. Está todavía con Acción Nacional. La gente, pues tiene, pues, temor, es una realidad. A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Así van las encuestas, ahí en Guanajuato. 50% Livia Denise García, la candidata del Frente Amplio Opositor, los Priani Aguados. Y 44% Alma Alcaraz, la cual, pues, bueno, iba creciendo, tenía más de 10 de diferencia. Recordemos también, este fue un Estado de los que se complicó un poco con el tema de la paridad de género. Recordemos, Guanajuato, la votación, vamos a decirlo así, o la preferencia electoral en estas encuestas que realizó Morena, las había ganado Ricardo Sheffield, el que era el titular, de cuál era la Profeco, ¿no? La Profeco que tenía ahí sus conferencias también, en la conferencia mañanera, diciendo cuáles son los productos más económicos, los supers y todo esto. La verdad que, desde que se fue Sheffield, creo que se ha apagado un poquito este formato. Ahí continúa, pero creo que sí Sheffield le daba bastante, le daba bastante sazón. Pero es importante el que, bueno, no intentar sortear estos ataques, porque créanme, está Diego Sinue, y hay que también pedir protección. Yo creo que ahí es un mensaje también para Morena. Hay que pedir protección a la candidata, hay que pedir protección a los candidatos ahí en Guanajuato, porque vemos que finalmente, si no está dispuesto a todo, ya está apretando a los empresarios para que, pues, no permitan que Alcaraz llegue. Y también están apretando, créanme, a los grupos organizados de los bandidos para evitar a como dé lugar que, pues, sí que llegue Morena al gobierno. ¿Por qué? Porque también esto es cierto. De llegar Morena al gobierno, estarían en graves aprietos, sobre todo Sinue, el cual, mira, ya no huele, apesta a tambo. Es de esos gobernadores que los ves y dices, este cabrón está disfrutando de los últimos seis meses porque sabe que cuando entre el que sigue lo van a meter a prisión. Sinue, es de la misma calaña que el señor García Cabeza de Vaca, el cual se está tambaleando, ¿eh? El día de ayer se reunió Mario Delgado también con el Tribunal Electoral y están viendo cómo van a cepillar finalmente la candidatura, impugnar a continuar para intentar descarrilar al señor García Cabeza de Vaca, con lo cual las cosas no las tienen fáciles ni en Guanajuato ni en Tamaulipas para la oposición.